Estimados amigos, algunos sitios europeos afirman que el Papa Francisco habría sido detenido el sábado 21 de marzo a las 4.30 de la mañana y que estaría detenido en Castelgandolfo. Bueno, en realidad el Papa se lo ve en distintas apariciones públicas, así que yo tengo mis serias dudas sobre esta información. Pero, ¿cuál sería el motivo aparente por el cual los carabineros italianos habrían avanzado sobre la soberanía del Vaticano? Bien, esto tiene que ver con una investigación a nivel mundial que hay sobre el tema de pedofilia, satanismo, rituales con niños que habrían desaparecido. Recordemos el caso de la isla Epstein, donde ahí están acusados de todo tipo de actitudes salvajes, orgías y muertes de personas, miembros de la política norteamericana, banqueros y miembros de la realeza británica. Una triada que se la trae hace 200 años. Ahora, ¿esto cómo toca la Iglesia Católica? Bien, hace ya décadas que sacerdotes, obispos y cardenales fieles al ministerio de Cristo vienen denunciando la infiltración de elementos ajenos a la Iglesia dentro del clero. La infiltración en la Iglesia posiblemente venga desde 1860. Nunca se la pudo destruir de afuera, se le hicieron cismas, pero no se la pudo destruir. Entonces se buscó infiltrarla. Entonces, muchos elementos satánicos y anticatólicos se han infiltrado en los seminarios. Por eso hay que saber discernir entre el buen sacerdote que se mantiene fiel a la tradición católica y aquel sacerdote demasiado moderno, demasiado raro o muy manipulador que ahí podemos entrar en sospechas. ¿Por qué se infiltra la Iglesia? Bueno, porque la Iglesia es la verdad, entonces es ahí donde el mal va a tratar de hacer daño. Ahora, con respecto a esta información que la he consultado con varios periodistas de investigación, encuentran algunas cosas cercanas, pero no han encontrado esta información como válida. Pero, ¿qué encontramos todos en común? Que hay una manipulación permanente de la información. Entonces, esto puede ser un culo, una noticia falsa, fake news, como se le pueda llamar. Pero también puede ser que haya elementos de verdad, es decir, que haya investigación sobre algunos prelados de la Iglesia y eso de alguna manera afecta a todo el pontificado. Yo sé que me ha llegado de que, bueno, todo mi pensamiento acerca de la unidad hispanoamericana ha llegado con interés a algunos miembros del clero de la Santa Sede, cosa que agradezco muchísimo. Pero por eso digo, acá hay que diferenciar, cuidado con las informaciones verdarias o falsas. La Iglesia va a ser atacada siempre, en base a difamaciones y a hechos reales. Acá es donde hay que saber discernir con muchísimo cuidado. No sabemos plenamente si esta información es cierta. Sí sabemos que hay sospechas de rituales sobre niños. Se hacen desde la Edad Media, hay investigaciones de todo tipo y universidades de distintas partes del mundo han hecho ese tipo de investigación. ¿Qué hay manipulación bursátil cercana o de la banca cercana a intereses del Vaticano? Bueno, también. ¿Que el Papa ha recibido a dignatarios y empresarios de todo el mundo? Sí. Pero nada de esto permite confirmar esta información. Lo que sí nos permite saber es que la Iglesia está bajo fuego. ¿Y por qué? Porque en el fondo, en estos momentos de cuarentena, donde nos han encerrado a todos, donde parece que quisiéramos vivir en la oscuridad, y bueno, viene el ataque para que se produzca también la oscuridad espiritual. Bueno, la Iglesia va a seguir siendo atacada. Recordemos la profecía de la Salet, que dijo, Roma perderá la fe y será la sede del Anticristo. ¿Qué le recomiendo a todos, queridos amigos míos? Bueno, no son buenos tiempos para ateos y para impíos. Yo sugiero rezar mucho, rezar el Rosario, si es posible en familia, si no solo, a veces caminando por la calle, y después tratar de discernir entre buenos y malos sacerdotes. No abandonar a los buenos, permanecer fiel a ellos, y saber que el Corazón Inmaculado de María va a triunfar como lo predijo en las apariciones de Fátima. En el fondo, el mal no prevalecerá. Así que, amigos, sursum corda, en latín, arriba los corazones, arriba los ánimos, y a pesar de todo lo que se diga, el bien prevalecerá. Muchas gracias, y los invito a todos a suscribirse, a divulgar y compartir, y toquen la campanita que está junto al mensaje de suscripción.